Casi todos sabemos creer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir y querer es gozar. El que ama pretende es el fin, el que ama su vida alabar. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va. El que quiere presente olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos creer, pero pocos sabemos amar. El amar es la cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es molte el arrainar y besar, es deseo jugar, es deseo jugar. El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va. El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va, todo lo va. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va. El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va, todo lo va, todo lo va, todo lo va. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. Pero pocos sabemos amar.